Muy buenas a todos, os voy a enseñaros lencería nueva de la tienda Dear Lover. Ya hice un vídeo de bikinis de esta tienda hace ya tiempo, os lo dejaré por aquí por si no lo habéis visto. Y con la lencería no me ha decepcionado porque además de tener buena calidad es muy barato. Como son muchas cosas, son 10 conjuntos, me los voy a probar directamente porque si no este vídeo va a durar una eternidad. Si es la primera vez que ves un vídeo mío, yo soy Fela y este es mi canal. Si te gustó el vídeo te agradecería que me regalases un like porque me ayuda mucho. Y si te gustan los vídeos que subo en mi canal puedes suscribirte y unirte a esta gran familia. También, como ya sabéis, en Patreon podéis apoyarme a que siga haciendo el contenido de este canal. Y además podéis disfrutar de todo el contenido sin censura. ¡Empezamos! Lo primero es este conjunto blanco. Como ya sabéis, me encantan las tiras. Y ahora que estoy morenita me queda mucho mejor. Así que por eso me decidí por este conjunto. Este es el conjunto. Es de encaje de transparencia. Queda muy sensual y elegante con las tiras. Y es muy cómodo porque el tejido es muy elástico. Su precio nos llega a 3 euros. Y es un conjunto muy sencillo que lo puedes usar para cualquier ocasión. Yo lo estoy usando incluso para diario. Así es como queda. Ahora vamos con este conjunto. Ya lo tenía en otro color. Y como me gustó tantísimo, por eso lo elegí en color negro. Este conjunto me ha encantado. Cuesta 3 euros y entero de transparencia con un encaje de flores. Tiene muchísimas tiras. Es muy cómodo y no aprieta. Este conjunto seguramente me lo veáis más veces en fotos y vídeos porque lo estoy usando muchísimo para diario. Que ya sabéis que me gusta ir siempre guapa. Y así es como queda. Este es el siguiente conjunto. No tenía nada de este tipo en color blanco. Y como me parecen muy elegantes los fralets, pues me lo pillé también. Así es. Este conjunto me ha sorprendido muchísimo porque no me esperaba que fuese tan bonito. Este conjunto cuesta 3 euros y medio y queda precioso. Es muy sugerente con las transparencias y combina varios tipos de encaje. Lleva aros y hace un escote muy sexy. La espalda es muy bonita. Y así es como queda. Ahora es el turno de este conjunto. Trae un sujetador tipo bralette, la parte de abajo y un ligero. Me parece muy original. Este es el conjunto y cuesta 4 euros. Hace un escote muy sexy con las tiras y la parte de abajo del sujetador es muy elegante. Da la sensación como si fuese una lencería más fina, es cómodo y la tela es elástica. La parte de abajo es grandecita, no es de brasileña. Y el ligero es solo de tiras. Esto me gusta porque lo puedes usar con otros conjuntos y combinarlo de muchas maneras. Y así es como queda. Este es el siguiente. Es este body de encaje y transparencias. Este es el body. Es precioso. Cuesta 4 o 5 euros. Y viene perfecto. Es entero de transparencias con un encaje de flores. Y trae un cierre de click en la parte de abajo. Yo voy a usar este body tanto de lencería como de vestir porque combinándolo con unos pantalones o una falda ajustada queda muy bonito. Ya lo veréis más veces en fotos y vídeos en mis redes y en Patreon. Así es como queda. Lo que os voy a enseñar ahora es este baby doll de transparencias con tiras. Trae también un tanga a juego. Así queda puesto este baby doll. Es muy fino y sugerente. Queda precioso. Y tiene un precio de 4 euros. La parte del pecho es muy bonita con el encaje y las tiras. La tela es muy elástica. Así que es muy cómodo. Yo lo voy a usar incluso para dormir. Pero lo que más me gusta sin duda es la espalda que hace muy elegante. Es todo un acierto este baby doll. Y así es como queda. Ahora vamos con un baby doll más atrevido. Combina el encaje de transparencia con el cuero y trae un tanga a juego incluido. Este es el baby doll. Su precio es de 4 euros. La parte del pecho es de encaje. Y la parte de cuero no parece que sea de plástico. Tiene varias tiras por detrás porque lleva la espalda al descubierto. Y ya veréis como de provocativo es por detrás. Con esto seguro que no pasa desapercibida si quieres impresionar a alguien. Y así es como queda. Esto es un top tipo bralette de transparencia que se puede usar tanto de lencería como de ropa para vestir. Este es el top. A mí me ha encantado. Su precio no llega a 3 euros y es muy cómodo. Lleva aros para realzar el pecho. Y tiene una tela para que no se marque nada y puedas usarlo sin sujetador. Queda muy cortito y muy bonito con los flecos en la parte del pecho que tiene por abajo. Yo lo voy a usar de lencería y con pantalones y con falda ajustada para salir. Ya lo veréis en más ocasiones. Y así es como queda. Ahora vamos con otro top. También es tipo bralette. Pero este creo que lo voy a usar más para vestir que de lencería. Así queda este top. Hace un escote muy bonito al ser de triángulo. Este sí lleva doble tela para que puedas usarlo sin sujetador. Y la parte de abajo sí es entero de transparencias. Su precio es de 5 euros y viene perfecto. De este también tenéis que mirar bien la talla porque viene algo grandecito con respecto a lo demás. Así es como queda. Por último voy a enseñaros este body que me parece muy original. Se puede usar de lencería y para vestir. Así es este body y cuesta solo 3 euros. Es entero de transparencia. Tiene esas líneas de terciopelo haciendo un estampado geométrico. Es muy cómodo. Y tiene un cierre con clic por abajo. Yo voy a usarlo sobre todo para vestir con pantalones y con falda para salir de fiesta. Lo usaré con una camiseta de tirantas por debajo cuando quiera ir menos arreglada. Y con un sujetador bonito cuando quiera ir más atrevida. Y así es como queda. Lo más caro cuesta 5 euros. Es baratísimo. Y son de un tejido bueno. No son cosas que después de usarlas una vez ya se te han roto. Yo os lo recomiendo. No os digo ninguna en especial porque estoy encantada con todos los conjuntos. Yo he pedido todo de la talla S. No hay mucha diferencia de tallas. Pero en algunos productos sí. El envío me ha tardado 4 días. Ha llegado muy rápido. Y todo viene en una bolsita individual muy bien protegido. Bueno, ¿qué? ¿Han molado, no? Si queréis podéis decirme cuál es vuestro favorito en los comentarios. Yo os leeré y os daré corazoncitos. Como ya sabéis, soy bastante activa en redes. Mi Instagram es arrobafelagran3.0 Y mi Twitter es arrobafelatweet. También podéis apoyarme en Patreon donde subo historias diarias y contenido sin censura. Nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo.